¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Dandara, continuando por donde lo dejamos en el capítulo anterior, que la cosa ya se pone bastante intensita. Bueno, o sea, pues se puso intensita desde hace ya tiempo, pero el caso es que continúa. En fin, tenemos bastante vida, estamos OP de vida, la verdad. Y... Empezamos bien, como ya sabéis. Empezamos muy bien. Pero, bueno, no pasa nada. Vale, hemos sobrevivido ahí un poquito. Joder, si le he dado... Muy bien. Pues ya me han quitado tela de vida, pero no pasa nada. Para eso tengo mucha. Joder, colega. Qué pesadita es la peñita. Vale, vamos por aquí. Bien. Bien. Me cago en todo. Bien. Yo de verdad que pesa... Pesa, coño. Bien. Vale. Creo que tengo que ir por... Por aquí, justamente. Tres y tres, seis. Una, siete. Vale. Creo que puedo... Curarme un poquito más. Vale. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos, creo. Y otro menos. Muy bien. A ver, por aquí qué hay. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Mal rollo a priori. Mal rollo a priori. Vale. Eso está destruido, con lo cual, bien. También es verdad que podíamos haber utilizado el escudo, pero en fin. Rece. Este panel habla de someterse a una deidad dorada de otra época y lugar. Ok. Tres y tres, seis. Una, siete. Mira, yo me voy a curar ya, por si acaso. No tengo que estar contando. Esto qué mierda es, tío. Me la juego. Creo que me la puedo jugar. Sí, me la puedo jugar. Pues ya está. Más vida. Más vida. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Pues, perfecto. Vale. Ahí me he sacado un poquito el truqui, ¿no? La verdad. Ahí me he sacado un poquito el truqui. Vale. Y ahora hay que ir por aquí. Perfecto. Tó, 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 tó. Un poquito injusto. Vamos a ver. Le había dado. Ya está, muerto. La verdad que me cuesta el tío ese bastante, pero no sé por qué lo hago más lento de lo normal o yo qué sé. Ahí tenemos a otro tonto. Ahora mismo voy a pasar de él. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, que es esto. ¿Esto para qué es? Pregunta. ¿Esto dónde nos lleva? Ah, esto ya lo conocemos, cierto. Eso, uf, qué susto. Eso ya lo conocemos, así que guay. Esto no lo conocemos. Vale. Y... No me lo creo. Vale. Ah, que todavía esto sí. Vamos a terminar de curarnos. Y obtengo un poquito más de dinero. De sal, ya sabéis. Vale. Por aquí simplemente va a haber cofres. O sea que... Au. Vale, bien. ¿Y por aquí qué tenemos? Otro cofre más. Venga, vámonos. A tope. Voy a volver a curarme. Y obtengo energía, imagino, ¿no? Tenía que haberme puesto la energía también. Ok. Tengo bastante energía, de hecho. Joder, no le he dado ahí, tío. O creo yo que no le había dado ahí. Vida, no. Más alcance, ¿no? Se supone. ¿Esto es más alcance o qué es esto? Flecha de la libertad. Haber renovado su objetivo. El destello de la energía. De Dandara crece. O sea que ahora llego más lejos, ¿no? Ah, no, no. Que hay más rango, vale. Que no con todas las de esto. Guay. No, hombre, no. Si había dado y no me ha ido. De verdad. Vale, en fin. Tampoco me quitan mucho. Vale, hay que continuar por aquí. Y ahora hay que irse para esta zona. A ver cómo lo hago. Perfectusum. Perfectusum. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer... Esto de aquí. Bueno. Lo que hay. Cómo pillo, ¿eh? Cómo pillo. Aquí no hay nada, ¿no? Cómo pillo. Yo personalmente creo que haciendo así... Dos. Tres. Perfecto. Y esto no da nada, ¿no? Esto no da cero. O sea, esto no es... Nada interesante. Pero bueno, tengo 8300 con la tontería. O sea que puedo volver y pillar más cosas. Más level. Y ya de ahí, pues... Nos volveríamos. Muy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos, que este sitio... Este farmeo a tope. La verdad. No. Tío, de verdad. Es que no apunto donde yo quiero ir. Me ha pasado dos veces ahora mismo. Pero, eh. No pasa nada. Vale. Tenemos la parte de la izquierda que no he ido. Vale. Vale. Y esta es importante. Bueno, da igual. Y esta es importante. Eso lo destruye. Y no sé si destruye algo más. Pero, bueno. Lo que destruye ya lo hemos pillado. Así que... Tampoco es... Tan interesante. Lo importante ahora es que puedo pillar otro level. Y eso sí es interesantísimo. Eso sí es interesantísimo. ¿Puedo pillar otro level o no? Yo creo que sí. Imagino, ¿no? Porque serán 7000 ya. O por ahí. Vamos a ver. Dandara, paparapam, pam, pam, pam. Y son 6000 todavía. 6700. Pues... Puedo pillar más vida. O sea, llámame loco. Entre una cosa y otra. Vale. Se supone que ahora por aquí no puedo ir, ¿no? ¿Por aquí no puedo ir todavía o qué? Sí que puedo. Vale, perfecto. Vale, vamos a ello. Ahí está Elder. ¿Dónde está Elder? ¿Esto qué? Uy, uy, uy. ¿Es un cuadro Elder? ¿El due Elder es la ciencia? ¿Qué es esto? Sin señal. Vale, ok. Ahí está Elder. Dandara, querida. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que esto es lo mejor para la sal? Mi único anhelo es la felicidad y satisfacción de la sal. ¿Acaso no ves lo que hay? Mira a tu alrededor. La creación ha sido abandonada. Fue divertido al principio, pero ahora es fuerte de sufrimiento constante. Fuente, ¿no? Creo que le he ido mal. Deja que mis muros dorados se extiendan por el mundo. La sal será fuerte y brillante. Imagina las historias doradas que el escritor creara. La paz de la que, al fin, podremos disfrutar. Lamento que hayas pasado por todo esto, pero no cambiará nada. Muere. Bueno. Muere tú, chaval. Muere tú. Vale. Acabo de morir del tirón. ¿Me estás diciendo que acabo de morir del tirón? Muy bien. No lo vamos a pasar, chachi pirulín. Chachi pirulín no lo vamos a pasar porque me cago en todo lo que hable. O sea, está OP el nota. O sea, ¿para qué pillo entonces tanta vida y tanta leche? Está el nota súper OP, ¿no? Me han comentado. Vale, lo que voy a hacer hablando de OP. Creo que voy a hacer... Creo que en ese espacio... Esto de aquí podría estar muy bien. Vale, dámelo todo. Que tú me dirás también. Menos mal que me puse uno de vida más, ¿eh? Uf, menos mal. A ver, ¿me cuentas otra cosa o lo mismo? Querida, no importa cuántas veces muere. Vale, esto es súper fácil, ¿no? Voy a curar otra vez. No me lo creo. No lo he visto, tú. Vale, vale, vale. Esto es súper fácil. Súper, súper fácil. A la tercera va la vencida. Vamos, esto es spawneo. Spawneo, spawneo. Era por aquí, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver, Elder de los cojones. Creo que eres el tío más fácil. Lo que pasa es que también es verdad que te doy un toque muero, ¿no? Entonces, ese es el tema. Espérate. Voy a pillar la experiencia que estaba yendo yo demasiado rápido. A ver. A ver, algo más me dice. Querida, no importa. Tan, tan, tan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, menos mal Y ya está hecho Es que facilísimo Madre mía, comprensión Comprensión de la sal Vaya chorrada de jefe Con lo que tenemos Ojo, ellos Eldar, el coro Incesante, esto que es Vale, vamos a pillar esto Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ah, que he muerto del tirón, tío Venga, vamos a ver, vamos a ver Esto como cojones se hace Vale, ojo que hay más fases Ojo que hay más fases Y me imagino que no sabrá guardar Como se ha tenido que guardar Imagino que no Vale, esto va a estar súper chulo Ríete tú del jefe Ríete tú del jefe A ver cuántas veces muero yo Vamos a ver ¿Otra vez igual? Yo creo que sí, ¿no? Exacto Exacto Vale, sin señal King Pan Vale, cuántas Ya está Ok, ahora lo importante es sobrevivir Vale, a ver ahora Primero esto Primero esto Segundo esto Vale, vale ¿Qué cojones que no lo viste? Vamos a curarnos otra vez, no se porque me he curado, es porque soy idiota, realmente venga a que ya no tengo más, muy bien. Joder colega. Pero vamos a ver, colegui. Debería cargarmelo, ahí está. Vale, pues cuesta un poquito más, pero tampoco es para tanto realmente. Míralo, ahí están los tres tíos, bueno este es lo que nos han contado todo el rato, muere asqueroso. E implosionó, ¿no? Cuando Eldar cayó en el olvido. La sal sintió los cambios que estaban por llegar. El tiempo pasa. Y en el desierto del recuerdo, donde está el escritor, míralo, míralo, escritor de nuevo. Escribes historias extraordinarias. Míralo, una rosita por ahí. Historias de libertad. Dandara. Pues ahí lo tenemos, 20 minutos que realmente debería haberlo completado en el capítulo anterior, creo yo. Pero también es verdad que estos 20 minutos van a hacer que más gente lo vea. Porque es más cortito y es el boss final del juego. Así que, aprovechando esta ocasión, espero que os haya gustado. Como siempre, apoya del vídeo con un buen like. Y por cierto, pasaros por el canal por mis otros vídeos que tengo bastante de God of War y tenis. Y que os los recomiendo muchísimo. El juego me ha gustado bastante. Aunque hay algunas cositas que me han sacado de quicio. Y sobre todo el tema del desplazamiento. El desplazamiento mola un montón. La creatividad está muy bien. Pero algunas veces no va como yo querría. Pero creo que es más fallo mío que el propio juego en parte. Y por otra parte, no sé, me hubiese gustado más el tema de no estar dando vueltas por el mundo. Sino poder hacer como en el Ori 2, ¿no? Que un poquito más de TP, un poquito más de teleport. Poderme ir de un sitio a otro así de rápido, placa, transportándome. Pero no. Y la verdad es que es un poco lioso el mapa. Sobre todo la parte está oscura y tal. Así que simplemente eso. En cuanto a tesoros y enemigos y tal. Yo creo que está bastante bien. Pero luego te han chetado. O sea, te chetan demasiado, ¿vale? Yo soy muy malo. Y aún así me lo ha pasado el boss final muy fácil. Y es porque estaba muy chetado. Así que yo creo que ese es el gran problema que tiene este juego. Si no, sería más complicado. Pero bueno. En fin, que muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. En cuanto a música, por cierto, bastante bien. En cuanto a historia. Bueno. Comprensión de la sal. 8 horas y 29 minutos. Cofres. Ojo, los cofres. Exploración 99% para que veáis. Y el tema de los cofres 93%. Me ha dejado nada, ¿no? Luego, ha habido otra cosa de la derecha que no sé lo que es. Ah, vale. Cofre del mundo oscuro. Es extraño, ¿no? Pues ahí, como veis, bastante menos. En fin. Ahora sí que sí. Gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Todos.